esta es la guardia qué bonito es muy bonito es a la mugra la muralla de la guardia hoy ha hecho más tiempo pero bueno voy a intentar hacer un poco un poco de todo ¿sabes? a ver estoy disfrutando estoy disfrutando paseando las calles de la guardia no se oye mucho nube mira es bonito eso no me många no me gusta no hablo no me gusta La gente ha salido ya la gente La gente ha salido Pero bueno Es muy chulo esto La gente ha salido La gente las salida Se va aimar Y que se 19 Estoy entrando en el pueblo Esta es la barra de la muralla, qué bonito Este bar es de la muralla que me gusta, mirar Aquí estamos Qué bonito La calle es muy estrecha, de verdad Es muy estrecha la calle Muy estrecha Pues te dejo aquí, he hecho bastante Mira esto, qué bonito Pues muchas gracias No olviden de seguirme Seguirme y dame like Y hacer comentarios Si quieres más cosas te lo puedo Venir otro día y hacemos Más reportaje y más Hay muchos sitios aquí, hay muchos Monumentos que es muy importante Muy antiguo Prehistoria que es Muy interesante Muchas gracias por seguirme Y dame like, vale, gracias Gracias Gracias